Vamos aquí con los comentarios, son las 8.53 minutos, buenos días José, adelante. Bueno, gracias Julio, saludos a todos, feliz inicio del fin de semana y entonces vamos a hablar de dos temas hoy que considero de interés para la audiencia, por lo menos para el tipo de audiencia que yo persigo, el foro de innovación que se realizó en República Dominicana me parece uno de los, de un acontecimiento, le voy a hacer par de críticas constructivas pero sentí una envidia de la buena porque me hubiese gustado estar ahí en ese foro de innovación, es uno de los temas que más me apasiona y que más trabajo, el tema del cambio. Y entonces también quiero hablar un poquito en la introducción del acontecimiento deportivo que se va a producir este fin de semana en Arizona, en el estadio de Glendale o el estadio de la Universidad de Phoenix, como lo quieran llamar. Este estadio va a escoger el Super Bowl número 57 entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes que es el mariscal de campo y los Eagles de Filadelfia tienen a Jalen Hurts, un super mariscal de campo emergente que va a tener su primera prueba de fuego de presión en este Super Bowl 57. Si los muchachos me ponen la imagen del estadio de Glendale en Arizona, ahí está, ese es el estadio para los que están siguiendo la transmisión por pantalla, está considerado un ícono de la arquitectura moderna, uno de los estadios más impresionantes del mundo. Se juegan los dos tipos de fútbol en él, se juega fútbol soccer y se juega fútbol americano. Es retráctil, pero tiene grama natural y está considerado uno de los mejores estadios de Estados Unidos y el mundo. Miren la vista exterior de esa super estructura donde se va a celebrar el Super Bowl de este domingo. Es la tercera vez, creo yo, la tercera vez. Este estadio se construyó en el 2006. Es la tercera vez que va a acoger a un Super Bowl. Y entonces en él se van a enfrentar Kansas City Chiefs con la super estrella Patrick Mahomes, con el sucesor natural de Tom Brady y Jalen Hurts, que es un, se pudiera decir todavía en este tipo de eventos, un novato. Un tipo que ha sorprendido a todo el mundo de la NFL con una temporada impresionante. Los Eagles de Filadelfia tienen la mejor temporada, aunque en términos de números, terminaron con el mismo récord de los Kansas City Chiefs de Pac Mahomes, el atleta mejor pagado del mundo con un contrato de 500 millones de dólares. Lo importante de este Super Bowl es que se están enfrentando dos generaciones nuevas, porque Tom Brady se acaba de retirar. Lo comentamos aquí hace par de semanas. Y entonces Pac Mahomes, que ya ha ganado este tercer Super Bowl, ganó uno, perdió uno, precisamente de Tom Brady. Tom Brady ahora está considerado el mejor mariscal de campo de la liga y va a enfrentar a posiblemente uno de los mejores muchachos, mariscal de campo, porque Jalen Hurts apenas tiene 24 años y ya está en una Copa de Super Bowl. Eso es un acontecimiento, esto va a ser el domingo. ¿Quién va a tocar en el mediotiempo, que es un espectáculo del Super Bowl? Rihanna, la afroamericana de Barbados. Va a tocar todas las canciones. Rihanna, la Madonna Negra, va a hacer la parte artística de este Super Bowl con todos sus éxitos. Y entonces vamos a ver quién gana. ¿Qué dicen las apuestas? Rihanna ha ganado todo. Rihanna ha ganado de todo. Si ella, yo pensaba que, no sé, que su carrera iba como a seguir en ascenso, pero yo veo que se ha como estabilizado en alto. Ella sufrió violencia doméstica, tiene una historia muy accidentada, pero de que es una superestrella de la música pop, lo es. Y hoy todas sus canciones, yo tengo varias canciones de ella en mi playlist, todas sus canciones se van a poder escuchar el próximo domingo en Arizona. ¿Quién va a ganar? Bueno, las apuestas están dando 20 puntos de ventaja a Filadelfia. Sí, Filadelfia está dando 20 puntos de ventaja frente a los Kansas City Chiefs por una razón, que yo creo que por una razón, y creo que es injusto eso. Ellos están dando 20, ellos están dando una ventaja ligera a los Eagles, porque por la forma como los Eagles jugaron en la temporada y la forma como jugaron en los playoffs, sobre todo frente a San Francisco, los 49ers que lo aplastaron. Pero San Francisco tenía lesiones y yo no creo que eso sea suficiente como para esa ventaja. Sin embargo, Kansas City Chiefs tuvo problemas para vencer a los Bengals de Cincinnati, y terminaron con un gol de campo en el último minuto, ganaron 23 a 20, creo que fue. Y entonces posiblemente sea injusta la comparación y la ventaja, porque hay que tomar en cuenta que ya Patrick Mahon va a enfrentar su tercer Super Bowl. De hecho, es una superestrena, Jalen Hurts todavía no se ha visto en una presión de esta naturaleza. Yo sigo pensando, particularmente, que por la ventaja de la experiencia en este tipo de eventos, que es de muerte súbita, es un solo juego, pienso que Kansas City se va a llevar la victoria, aunque estamos hablando de dos equipos que terminaron con el mismo récord, 14 y 3. Bueno, señores, entonces, pasando al tema local, les invito de verdad a ver este espectáculo. No voy a hablar de que una publicidad cuesta 7 millones de dólares, es una mierda. Lo importante es ver este espectáculo deportivo, esta mezcla maravillosa de arte y violencia. No, porque es que todo el mundo nada más los faranduleros dicen, los faranduleros dicen, no, porque una entrada al Super Bowl vale 3 mil dólares y un anuncio 7 millones de dólares. No, señor, yo le oí en CNN que vale 22 mil. Depende del sitio, el promedio es 3 mil dólares. El promedio. 22 mil dólares una entrada, claro, del sitio. Puede costar más. Ahora, ahora, ahora para el juego de LeBron frente a Oklahoma City Tunnel, donde él rompió la marca de Karim Abdul-Jabbar, habían entradas a 100 mil dólares. ¡El diablo! Sí, pero son entradas en la orilla para gente, bueno. Pero, que es Bad Bunny, que, que, que se yo, ese tipo de artistas y eso. Pero, en el caso del Super Bowl, el promedio de entradas son 3 mil, 3 mil 500 dólares. Este estadio, el Glendale, coge 63 mil personas sentadas, coge este estadio de la Universidad de Arizona. Y, entonces, para mí, independientemente de las entradas o del costo de la publicidad, lo importante es ver la mejor mezcla de arte y violencia que culturalmente haya creado la humanidad. Es el fútbol americano en la Copa del Super Bowl. Lo vamos a ver el próximo domingo, entonces.